¡Baila Rita! ¡Baila mi niña! ¡Mi niña! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué guapa ya? ¡Bii! ¡Biu! ¡Biu! Te mosquea tú Con lo guapa que tú eres Preciosa mía Piu Piii 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 Muy bien Adiós preciosa Adiós preciosa mía Adiós nascente Adiós Eh ¿Quieres con el dedo? Cochino Pipo 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 Pipio Si eres muy guapa Tú sabes que eres muy guapa Pipo pipo Tú sabes que eres muy guapa